Pues mi querido Alberto Najar, ya vamos a ir retrasados, pero ya tenemos ahí a nuestro siguiente invitado, Alberto. Sí, así es, tenemos ya a Ángel Melgoza, es periodista, reportero, que publica en pie de página una nota sobre un encuentro que hubo este fin de semana de organizaciones civiles, organizaciones de pueblos indígenas que se unieron para hacer un frente común en contra de los megaproyectos. Se reunieron en Puebla y emblemático el lugar donde se reunieron, pues es en la zona, el espacio que le arrebataron a Bonafont, justamente un grupo, un grupo de una organización que defiende sus recursos naturales, pues se plantaron y le quitaron un espacio a esta empresa que se estaba llevando el agua de, pues, casi todo Puebla, por decir algo, exagero un poquito, pero bueno. Ángel, ¿cómo estás? Ángel Melgoza, bienvenido a Momentum, una disculpa, nos retrasamos unos minutos. Buenos días. No te preocupes, Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Ángel. Pues vaya, vaya trabajo, se conjuntan organizaciones sociales, que eso hay que aclararlo, no civiles, eso es una dimensión completamente distinta cuando hay una articulación de esta naturaleza. Y, pues, se habla otra vez de estos megaproyectos y, si bien señalan, como bien señalan ahí en el texto, fue con Cedillo, después Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora con López Obrador. ¿De qué estamos hablando, Ángel? Sí, fíjate que los movimientos, esta gente que está organizada, ven una continuidad, ¿no?, desde los espacios de poder, en contra de sus pueblos, en contra de su forma de vida tradicional. Y ahora es con esta nueva, digamos, el nuevo acuerdo presidencial que anunció el presidente López Obrador el 22 de noviembre del año pasado, pues que ven de nuevo en gran riesgo, ¿no?, toda su forma de vida, incluso, pues como una afrenta, ¿no? Ellos dicen, esto significa ponernos como terroristas, significa ponernos como otras cosas que ya las han tachado mil veces, ¿no?, antiprogresistas, retrógradas, todas estas calificaciones, digamos, estigmatizaciones sobre sus movimientos. Y una vez más, pues, este encuentro, que es la primera vez que se reúnen en un encuentro nacional en contra de gasoductos y proyectos de muerte, así le llamaron, pues para, desde como yo lo vi, fue un encuentro que representaba, pues, un alto, digamos, o una respuesta a esta última afrenta de López Obrador con este acuerdo presidencial. Este encuentro, que déjame ver cómo se llamó, el Encuentro Nacional contra Gasoductos y proyectos de muerte, proyectos de muerte, ¿qué se discutió? Este término me parece muy interesante, ¿qué fue lo que se habló?, ¿qué fue lo que se discutió? Entiendo inclusive que si ya de esta reunión se salió la propuesta de una caravana, Ángel. Así es, Alberto. Pues, mira, los grupos que estuvieron ahí reunidos, como bien dijiste, en este espacio que le fue arrebatado a la embotelladora Bonafont, fueron los Pueblos Unidos de la región cholulteca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala, también el Congreso Nacional Indígena, fueron algunos de los convocantes. El encuentro se llevó a cabo durante el sábado y el domingo pasados. El sábado hubo al principio toda una exposición de casos, se hicieron varias denuncias de algunos, vinieron gente del pueblo yaqui, también personas de movimientos organizados en Jalisco, la gente de Morelos, ¿no?, de Puebla. Y después de esta exposición de sus casos tuvieron una serie de mesas de trabajo por la tarde, en las que analizaron varios puntos, entre ellos esta frente del acuerdo presidencial, pero también cómo le iban a hacer frente a la misma, ¿no? El domingo hicimos un recorrido por un tramo del gasoducto Morelos, que es parte del proyecto integral Morelos, y después a unos 400 metros también fuimos al socavón, que este socavón está ahí también en la misma comunidad, ¿no?, donde se tomó esta planta de Bonafont, que es Santa María Zacatepec. Ahí se hizo un acto de protesta simbólico también, ¿no?, de memoria y de protesta. Y lo último, con lo que finalizó el encuentro en una asamblea, pues es este anuncio de la Caravana por la Vida, que empezará el próximo 22 de marzo, es una fecha simbólica, ¿no?, porque se cumple también un año del inicio de la protesta y toma de las instalaciones de Bonafont. Ya, Caravana por la Vida, este, a partir del 22 de marzo de este año. Cuando hablamos de que se oponen a este tipo de proyectos y megaproyectos, ¿de qué proyectos estamos hablando en lo específico, Ángel, a los que se están refiriendo? Primero, como tal, lo dice el encuentro, fue contra los gasoductos, ¿no?, este tipo de... ¿Cuáles, cuáles? El gasoducto Morelos es uno de los que fuimos a hacer el recorrido, pero también el gasoducto que se pretendía instalar en las tierras yaquis. Este era de la empresa Ienova, que es una subsidiaria de una empresa estadounidense. Ellos lograron, los yaquis, eso fue uno de los casos que expusieron, ¿no?, detener el gasoducto, no gracias al trabajo, digamos, de las autoridades, aunque habían ganado ciertamente algunos amparos, más bien fue con la organización social y por la fuerza que ellos detuvieron en el avance de esta empresa y que lograron ya detenerla en 2017, expusieron su caso. Pero hay dos comunidades también, bueno, en el Salto Jalisco, que tienen presencia de los gasoductos y ahí digamos que sí están operando estos gasoductos, están en funcionamiento, contrario a lo que sucede con el gasoducto Morelos, por ejemplo. En ellas también las compañeras del Salto fueron a exponer su caso y otras compañeras que vieron recientemente la instalación de un gasoducto en su comunidad es en San Juan Bautista de La Laguna, también en Jalisco, en el municipio de Lagos de Moreno. Ahí comenzó la instalación en 2018, han luchado por detenerlo. Ha sido más complicado para las compañeras, ¿no? También como en el tema de la organización y hasta el momento ellas no tienen certeza si este gasoducto ya está en operaciones. Recordemos que apenas el año pasado, si no me equivoco fue el 31 de octubre, un gasoducto por una toma clandestina hizo explosión en la misma ciudad de Puebla, a menos de 30 minutos de donde se llevó a cabo el encuentro, ¿no? Dejando cinco personas muertas y muchos heridos, más de 50 viviendas completamente destrozadas. Ese es un ejemplo de lo que puede ocurrir, ¿no? Y de lo que la gente por lo que se está oponiendo a este tipo de megaproyectos. Me decías como otros en concreto, además de los gasoductos, otros proyectos de muerte, como le llaman, son todo el uso industrial que se le da al agua, ¿no? Ciertamente se llevó el encuentro en este espacio donde se extraía, ellos denuncian algo así como 1.7 millones de litros diarios, algo 19 litros por segundo, nos compartía por ahí el dato un compañero. Esta persona también, este líder comunitario hacía mención de otras muchas industrias que incluso extraen más de los 19 litros que extraía Bonafont, ¿no? Para ponerlo en comparación y en dimensión. Son este tipo de proyectos Ernesto, a los que se están haciendo referencia y a lo largo de la caravana que inicia el 22 de marzo, como bien dijiste, y que va a concluir un mes después en la ciudad de Juchitán, en Oaxaca. La idea es irse deteniendo en diferentes territorios, con diferentes comunidades que también están resistiendo a otros proyectos similares. O sea, la idea es como hacer una caravana que sirva también como un proceso de organización mayor, así lo entendería yo. ¿Es así, Ángel? Alberto, yo creo que sí. La cosa también es como con organizaciones, por ejemplo, como las compañeras de San Juan Bautista de la Laguna, que tienen menos tiempo de organización, pues estos momentos y estos espacios de integración son importantes para ellas, ¿no? Porque hacen redes y creo que es la idea general, seguir generando estas redes entre los pueblos originarios y también haciendo un ejercicio para que las personas que quizás no tienen tan clara esta memoria o esta identidad indígena, escarben por ahí, que era algo que se mencionaba, ¿no? Que escarben por ahí en sus territorios, en su historia, para también encontrar cuáles son las conexiones que tienen con este mundo y poder seguir haciendo sinergias. Ya, pues Ángel Melgoza, te queremos agradecer. Una, que nos hayas aguantado unos minutitos más y dos, que nos hayas tomado la llamada. Gracias y felicidades por tu trabajo, viejo. Cuando gusten. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias, Alberto. Gracias, Ángel. Y le recomiendo que le eche una mirada a esta nota que publicas en pie de páginas. Se llama La vida de los pueblos es más importante que la industria. Y es cierto. Ángel, gracias. Gracias. Buen día. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Música Gracias por ver el video.